Los precios de los hidrocarburos mantendrán su frasemana, informó a través de una conferencia de prensa el Instituto Nicaragüense de Energía, INE. Dado el incremento constante que desde el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo y su derivado, los cuales afectan a la economía de todos los países, pensando siempre en el apoyo de las familias nicaragüenses y en las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país, han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía, informar a las familias nicaragüenses que para la próxima semana, que va del 9 al 15 de julio de 2023, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo, los ajustes que se requieran no serán aplicados, manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación, para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante la presidencia de la República, el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, en lo sucesivo, continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y el resto de variables que conforman el precio de los combustibles. Y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto y el incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Nos encontramos en el inicio de este victorio de julio, llena víspera cercana de la celebración del 44 aniversario de nuestra revolución popular sandinista. Hace 44 años, el 19 de julio de 1979, se culminó el esfuerzo y sacrificio de todo un pueblo y de varias generaciones nicaragüenses para derrotar a la dictadura somocista y marcar el inicio de una Nicaragua libre y soberana. En este contexto, les deseamos a todas las familias un feliz fin de semana, en armonía, paz, bienestar. Para Noticias 12, Gloria Campos.